¿Qué es el Comisario de Medio Ambiente? Establecer unos mecanismos para un manejo sostenible de los recursos naturales. La idea de este viaje era hablar de este tema con las autoridades colombianas, tratar de acordarnos sobre objetivos ambiciosos que vamos a defender juntos en la COP15, en las negociaciones internacionales que vienen, y también tratar del tema muy importante de la lucha contra la deforestación, que es un tema que nosotros hemos ya tocado desde hace bastante tiempo, pero en el cual vamos a seguir invirtiendo y de hecho reforzar nuestro trabajo en los años que vienen. Y acabamos la visita con un desayuno de trabajo en el Instituto Sinchi, porque el instituto es uno de los socios, los más cercanos que tenemos, en particular esos asuntos de biodiversidad. Tenemos varios proyectos que hemos trabajado juntos desde años, es una cooperación muy seguida, y era la oportunidad de presentar al comisario tanto los trabajos que hace el Sinchi sobre los temas de biodiversidad, como los resultados de los proyectos que hemos manejado juntos, por ejemplo en el Meta y por ejemplo en toda la zona amazónica. Voy a hablar muy brevemente también de los resultados que tenemos en términos de los proyectos que la Unión Europea nos ha venido apoyando. Yo creo que los tres proyectos que tenemos con el Instituto Sinchi, unos a través del Fondo Europeo para la Paz, unos a través de programas que son más específicamente de medio ambiente, muestran realmente que es posible trabajar con un instituto científico, un instituto de investigación como el Sinchi, las comunidades, también el Estado colombiano, porque todo este esfuerzo obviamente lo hacemos de la mano con la institucionalidad, que sea local o que sea nacional, para lograr resultados que nos muestran la dirección para reducir y a un horizonte de 2030 y ojalá antes detener el proceso de deforestación. Eso no es como un combate entre la gente y la naturaleza, es realmente encontrar las formas de producir, a veces de producir mejor, y de producir productos que son de mejor calidad y que también son de mejor valor o de un valor más alto, pero también de una forma que no tiene un impacto negativo sobre los recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.